Mi nombre es Víctor Manuel Ozano y estoy muy contento por haberme... Pues bueno, todavía no soy ciudadano, pero ya me siento ya más confiado en mi persona de estar aquí en los Estados Unidos y en poco tiempo... Al día 15 voy a hacer el juramento y pues me voy a ser ciudadano y me siento más confiado en la vida de Estados Unidos como está en la situación. Y qué bueno que existe este Centro Cultural de la Mujer que en realidad sí nos ayudó bastante a todas las personas que estamos aquí en la clase, principalmente a la maestra que nos dio muy buena clase en las preguntas y el método que tiene ella pues nos gustó y queremos mi esposa y yo darle las gracias también a la maestra y a toda la organización que está aquí en este centro. Gracias.